Hola, soy Salma Parayuelo, tengo 15 años y soy deportista. Compagino el fútbol y el atletismo. Como futbolista jugo en el primer equipo del Zaragoza Femenino y con la selección española soy 27. Además, hemos conseguido ser campeonatos de Europa y del mundo. En atletismo, este año conseguí mi primera medalla en el campeonato absoluto en la prueba de 400 metros lisos. Y he aprendido que con determinación y pasión los sueños se cumplen. Me hace muchísima ilusión formar parte de la carrera contra el hambre y que juntos plantemos cara al hambre. ¿Sabías que junto con tu cole, más de 500.000 niñas y niños en el mundo van a correr para acabar con el hambre? Ahora sí, lo importante es que cuentes a tus familiares, amigos, vecinos que vas a unirte a la lucha contra el hambre. Corre cuantas más vueltas que puedas, cuantas más vueltas mejor. Esta carrera es muy especial porque vas a ayudar a salvar vidas. Muchas gracias por correr contra el hambre. Gracias. 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 Gracias.